Soy pelede, soy del partido y estoy ceñido de amarillo y de morado, soy pelede. Buenos días, bendiciones para todos. Bienvenidos a Santo TV, el mejor canal del mundo. En el día de hoy nosotros no queremos hablar de ni de buenas ni de malas noticias. Hoy solamente queremos desearle un feliz año nuevo a toda la gente que nos sigue por acá. Hoy es domingo, domingo 31 de diciembre, 2023. Hoy a las 12 de la noche se acaba este año e inicia un nuevo año, 2024. Por ende no quisimos tratar otros temas, solamente quería decirle que en el día de hoy no vamos a estar subiendo contenido, solamente vamos a dejar un cronograma de cuentas regresivas hasta las 12 de la noche, el año nuevo, quiero que sepan eso. Estará en vivo durante todo el día. Estaremos pendientes de los comentarios, leeremos los comentarios y también los vamos a responder, para que sepan. Entonces, pero quiero que sepan que en caso de que llegue una información, que nosotros entendamos que sea importante, de todo modo, la vamos a subir, porque el pueblo dominicano, hay que mantenerlo bien informado, ¿verdad? Antes de continuar, lo que vamos a leer por acá, les recuerdo que tienen que suscribirse a este, su canal, para que les lleguen todas las notificaciones. Hoy es uno de los días más importantes, señores. Hoy es uno de los días más importantes de todo el año, porque verdaderamente es el día en que sí se reúne todo el mundo. Se reúne todo el mundo, todo el mundo está de júbilo. Comprende, nosotros solo queremos que la pasen bien, que la pasen en familia, que Dios derrame paz y muchísimas bendiciones en todos los hogares del pueblo dominicano. Y nosotros queremos que toda la gente que nos sigue, que se mantenga con cueldo. Cuando digo cueldo, es que no hagamos locura. Hay mucha gente que se emborracha, además no poder. Y hay que se emborracha, no goza. Hay que se emborracha, no goza. Así que, yo sé que por más que yo diga que no se emborrachen y que no se tomen su trago. Ustedes se van a tomar su trago, muchos se van a tomar su trago. No importa lo que yo diga por aquí. ¿Comprende? Entonces lo que queremos es que sean prudentes. Sean muy prudentes, recuerden que tenemos seres que nos quieren muchísimo y que nosotros, y que nos esperan para los que vayan a salir. Que recuerden que en casa nos están esperando. Vamos a hacer las cosas con calma. Vamos a ser prudentes en las calles. Tenga mucho cuidado con las intoxicaciones. ¿Comprende? Para que no, para que en vez de que, para que sea un año nuevo alegre y no triste. Porque siempre hay familia que se la pasan triste. ¿Comprende? Se la pasan triste. Entonces vamos a evitar que pasen algunas situaciones negativas para nosotros y para nuestras familias. ¿Comprende? Esos son los deseos míos. Son mis deseos. ¿Comprende? Así que, le pedimos eso y que se la pasen bien. Que disfruten muchísimo, que gaten poco. Y que, ahí viene un año nuevo. Un año nuevo que trae muchísimas esperanzas. Hay mucha gente que ha tomado decisiones. Hay mucha gente que hizo Zulita para el año nuevo. Yo la hago, ustedes saben que es bueno. Es bien hablarles de esto. Es bueno que, que usted haga una lista hoy. Hoy, antes de que finalice el año, es bueno que usted haga una lista de logro, de cosas importantes que usted quiere lograr en su vida. ¿Comprende? Es bueno que haga eso. Usted la hace, coge un lapicero y una nota, ¿verdad? Y la pega. ¿Usted sabe dónde usted la va a pegar? En su habitación. Usted la va a pegar, la va a pegar frente a frente a su cama. O en la puerta de la salida de su cuarto. ¿Para qué? Para que usted esté obligado a ver esa nota de esos logros que usted tiene para el año 2024. Que usted la vea todo el día. Aunque usted no quiera que la vea. Comprende, eso va a hacer que usted cada día, cada vez que se levante, aunque esté desanimado, esa nota le va a obligar a levantarse, a coger ánimo y a reiniciar cada día de nuevo. La lucha, porque la vida es una lucha. Dice mi hermana, que los problemas hay que resolverlos, pero no podemos preocupar demasiado. Porque los problemas, nosotros vivimos para resolver problemas. Cuando usted resuelve un problema, entonces aparece otro automáticamente. Porque la vida es así. Así que si usted cree que la situación que usted tiene en estos momentos, solamente la tiene usted. Bueno, está bien equivocado. Está bien equivocado. Entonces, ahí viene un nuevo año, 2023. Donde trae muchísima esperanza. La gente se renueva, intenta tomar su carga nuevamente. La gente se propone muchísimas cosas. Y eso es bueno, porque eso hace que mantener a uno vivo. Entonces, cuando usted sabe que tiene compromiso y que tiene que ser responsable con esos compromisos, responsable con usted y responsable con su familia, son razones para mantenerse de pie constantemente. Así que ya ustedes saben, que pasen un feliz resto del día, como le dije. Solamente voy a... Tengo gripe. Solamente voy a subir contenido después de este video. Aparte del en vivo que voy a dejar, si llega una información que yo entienda que sea importante. Y recuerden, como le dije anteriormente, en el en vivo que voy a dejar, ustedes podrán, ustedes podrán comentar, ustedes podrán hacer preguntas. Y nosotros estaremos durante todo el día revisando y contestando. Y ojalá que todo lo que escriban tenga que ver con la Navidad. Así que ya ustedes saben, pasen buenos días y nos vemos más tarde. ¡Gracias!